¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como regresa a ser costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 162 del manga de Shainsaw Man. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo extremadamente interesante, ya que en primera instancia conoceremos más acerca de Kwanzy, la cual va a revelar datos importantes, además de que también se hace cierta referencia a Kishibekot. Por lo que sí, su reaparición podría estar bastante cerca. De cualquier manera, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 162 está titulado Un tipo temible, haciendo referencia directamente a una de las frases finales de Kwanzy, en la cual ella afirma que a pesar de ser más fuerte que Shainsaw Man, este es mucho más temible. Pero bueno, ya analizaremos a qué se refiere con todo esto. De cualquier manera, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, Kwanzy junto a un miembro de seguridad pública aparecieron frente al escuadrón suicida que estaba intentando reconstruir a Denji, en una situación que sinceramente era realmente terrible, ya que como todos sabemos, Kwanzy actualmente es uno de los personajes más poderosos que hay en Shainsaw Man. De cualquier forma, a Kwanzy se le da la orden de acabar con todos estos intrusos, a lo que el capítulo comienza con la frase, se ha dado una orden terrible. De esta manera observamos como rápidamente Novara empieza a suplicar, diciendo, Espera, no me mates por favor, te admiro muchísimo, eres fuerte y tienes una piel preciosa, además me gustaría saber qué marca de champú usas. Pero bueno, claramente esto era una distracción por parte de Novara, ya que mientras se encuentra diciendo todo esto, lanza unos clavos al aire para después lanzarlos directamente en contra de Kwanzy, mientras que Asamitaka y Katana Man se lanzan al ataque también. De esta manera se nos muestra la supremacía de Kwanzy, la cual con rápidos movimientos simplemente bloquea los clavos lanzados hacia ella, y posteriormente de un solo tajo le corta la cabeza a Katana Man, demostrando que su nivel en efecto es extremadamente elevado. De esta manera observamos que una vez comienza la locura, la cabeza de Benji cae al suelo, mientras que Asa, que ahora parece ser Yoru una vez más, toma un bisturí que estaba en el suelo para convertirlo en una espada y lanzarse también al ataque, junto a Novara, por lo que ahora sí, ambas atacan al mismo tiempo, mientras que Kwanzy con su increíble habilidad logra bloquear todos y cada uno de los ataques que le lanzan. Mientras que pareciera que el combate es parejo, pero nada más cercano a la realidad, ya que Kwanzy en ese momento demuestra una vez más su habilidad, pateando directamente a Yoru para estamparla contra una pared, a lo que ahora se dirige contra Novara y la atraviesa una y otra vez con su espada. Así es, F por Novara, no puede ser que Fujimoto la reviva para volverle a hacer esto, que terrible. De cualquier manera, ante este escenario vemos como el presidente de los Devil Hunters simplemente grita aterrorizado por el enemigo que están enfrentando, ya que sinceramente parece totalmente imparable. Ante su desesperación observamos como este sujeta la cabeza de Denji, la cual estaba en el suelo, para ponerla enfrente e intentar bloquear el ataque que estaba a punto de asesinarlo. De esta manera sorpresivamente, este movimiento funciona, ya que ante la cabeza de Denji observamos como Kwanzy deja de atacar de una manera realmente sorpresiva, a lo que el presidente del consejo no tiene idea de lo que está pasando. Debido a esta situación observamos como rápidamente el de seguridad pública del parche comienza a quejarse, dirigiéndose hacia Kwanzy, pero esta rápidamente le responde, alguien con quien tengo una relación complicada, me dijo una vez que pasara lo que pasara no me convirtiera en su enemiga. Y bueno, en este caso creo que todos podemos llegar a la conclusión que el antiguo amigo al que se refiere es el mismísimo Kishibe God. En este caso parece ser que Kishibe le advirtió no hacerse enemiga de Denji, y es por eso que se está deteniendo, ya que claramente Kwanzy debe estar consciente de lo que Shinesauman es capaz de hacer. Aunque me llama la atención también esta advertencia por parte de Kishibe, ya que obviamente si él estuviera a cargo de seguridad pública, ni loco se atrevería a hacerle lo que le están haciendo a Denji. A mi parecer en este caso la deducción más obvia es que Kishibe no está al tanto de todo esto, por lo que tal vez está ocupado con algunas otras misiones, o directamente ya no se encuentra afiliado a seguridad pública, ya que hay que recordar que precisamente Kishibe le dio a Nayuta a Denji, diciendo que si el gobierno o seguridad pública en este caso criaba a Nayuta, una vez más esta se convertiría en Machima, por lo que es posible que esta acción de Kishibe haya hecho que él se separara de seguridad pública, por lo que actualmente es por eso que no la hemos vuelto a ver, tal vez él se fue de vacaciones o algo por el estilo, o se encuentra manejando otra clase de problemas en contra de la humanidad. De cualquier forma, en serio tengo muchas ganas de que Kishibe vuelva a aparecer y participe de alguna forma. Pero bueno, una vez analizado todo esto, regresamos una vez más al capítulo, donde el tipo de parche simplemente dice, ¡Maldición! ¿Por qué ningún demonio hace lo que le digo? Ante esta situación tan desesperada, este tipo grita, seguridad pública tiene los cadáveres de tus amantes bajo custodia, ¿prefieres que las tiremos a una cuneta en vez de devolvértelas, eh? Y bueno, esta revelación sin duda alguna también es bastante intensa, ya que básicamente se acaba de echar a Kwanzie encima, no sabemos si ella esté consciente de que seguridad pública tenía sus cadáveres, o tal vez sí lo sepa, pero lamentablemente no conoce su ubicación, y es por eso que estaba trabajando para ellos, la verdad es que no lo tenemos claro todavía. Además de que otra pregunta muy interesante es, ¿si habrá alguna manera de que las novias de Kwanzie regresen? Obviamente técnicamente no debería de haber ninguna forma, tal vez Kwanzie únicamente quiere sus cuerpos para darles un entierro digno, o algo por el estilo, o por otro lado sí tiene alguna manera de traerlas de vuelta, algo que también sería bastante intenso. Pero bueno, por obvias razones no puedes estar chantajeando a Kwanzie, y sobre todo cuando se trata de sus esposas, por lo que en este momento el tipo del parche comienza a preocuparse un poco más, y relajarse porque sabe que está completamente contra las cuerdas. De esta manera una vez que quiere seguir con la conversación, vemos un escenario realmente brutal, ya que la esposa del tipo del parche que se había transformado en motosierra, aparece a sus espaldas para atravesarlo con una motosierra. En este momento observamos como Nobara nos confirma que al parecer el samurái, es decir Kataramán, había partido la puerta anteriormente donde se encontraba ella, es por eso que actualmente los motosierra estaban libres, observando la cabeza de Kataramán en el suelo, mientras que también el tipo del parche ha caído definitivamente. De esta manera ahora vemos una escena bastante grotesca, ya que la esposa comienza a comerse al tipo del parche de una manera realmente brutal, a lo que regresando con Kwanzie, está bastante calmada y recapacitando por lo que está pasando, simplemente menciona, perfecto, fingiré que he perdido contra ustedes, adelante, matenme. Esta reacción deja completamente sorprendido a todos, los cuales no entienden por qué está pidiendo esto, a lo que Kwanzie explica, no puedo morir, soy como Shinesawman. De esta manera los doctores que también se encontraban en la habitación, pues simplemente aceptan que no tienen nada que hacer, la verdad es que estos doctores eran bastante relajados, y comprenden que es lo correcto, ya que ellos mencionan, nosotros no hemos oído nada de nada, ya que si de otra forma, obviamente acabarían con ellos. De esta manera, ante la petición de Kwanzie, vemos como Yorus simplemente dice, mierda, ok, antes respondeme una cosa, Shinesawman es más fuerte que tú, a lo que Kwanzie responde, no, sin embargo, es mucho más temible. Y bueno, de esta manera el capítulo termina, con Asa estando a punto de atacar a Kwanzie para fingir su muerte, mientras que se nos muestran las instalaciones de esta prisión, y se nos dice, la muerte despeja el camino. Terminando de esta manera el episodio, y bueno, hay muchísimas cosas que analizar en este punto. En primera instancia, la decisión de Kwanzie de rendirse al ver a Denji, la verdad es que me llamó muchísimo la atención, ya que implica, que Kwanzie tiene muchísimo respeto, ya sea a Denji o a Kishibe, ya que a pesar de que supuestamente, no quiera a Denji como su enemigo, directamente en este punto, pues Denji se encuentra en una posición en la cual no podría vengarse, así que no sé qué tan intimidante podría ser él. Aunque puede ser que Kishibe también lo dijo de una manera, en la que mencionaba que Denji está bajo su protección, es decir, si ella hacía algo en contra de Denji, también Kishibe podría unirse. Es por eso que Kwanzie está consciente, que ir en contra de Denji y Kishibe, era la peor opción posible. Así que en lugar de hacerlo sus enemigos, prefirió ayudarlos de cierta forma. De cualquier manera, hay que recordar que la relación, de Kwanzie y Kishibe, pues era bastante buena en el pasado, además de que Denji técnicamente la salvó, por lo que también debe haber cierto agradecimiento de su parte, además de que pienso que solo está con seguridad pública, por los cadáveres de sus esposas, realmente ella no es leal a seguridad pública, si es leal a alguien, posiblemente solo sea a Kishibe, y eso es un tal vez. De cualquier manera, su conclusión me pareció bastante interesante, ya que Kwanzie demostró ser la más poderosa por mucho. Y bueno, por otro lado ahora pasemos con otro factor importante del episodio, que es la pregunta que hace Yoru, es decir, si Shinsauman es más fuerte que ella. Me sorprende que Kwanzie tenga el valor de decir que no, obviamente supongo que se está refiriendo a Denji y Shinsauman, más que al verdadero Poshita, ya que sabemos que cuando Poshita entra en acción, realmente es mucho más poderosa que Kwanzie y todos los híbridos juntos, por lo que es probable que a eso sea lo que se refiere Kwanzie, al decir que es más temible, ya que sí, tal vez cuando Denji está consciente o bajo control de Shinsauman, Kwanzie puede derrotarlo sin ningún problema, pero una vez que Poshita entra en acción, la verdad es que las cosas cambian por completo, además de que hay que recordar que Poshita tiene cierta reputación de aterrorizar a los demonios, por lo que tiene sentido este adjetivo de temible. Por otro lado también, un factor importante de la pregunta de Yoru, es que ella lo hace para conocer el nivel de Shinsauman, ya que en este punto se percató de que ella no podría derrotar a Kwanzie, es decir, si Shinsauman es más fuerte que Kwanzie, entonces ella actualmente no tiene ni la más mínima oportunidad de ganar, y es por eso que Yoru tal vez va a recapacitar un poco con el hecho de intentar pelear ahora con Shinsauman, ya que sí parece ser que finalmente lo han rescatado, o al menos eso parece, ya que todavía no salen de las instalaciones, así que tal vez Seguridad Pública todavía pueda tener otro as bajo la manga, para intentar retener a Denji y los demás, ya que también creo que en algún momento ellos tendrán que intentar revivir a Denji, pero ya veremos si esto pasa. De cualquier forma, ante lo que acabo de comentar, es muy probable que Yoru todavía no quiera pelear con Shinsauman, y tal vez lo ayude a escapar con la promesa de que en un futuro van a pelear, pero tal vez Yoru al ser inteligente todavía no quiera pelear con él, además de que Asamitaka tampoco estará dispuesta a intentar acabar con Denji, por lo que vamos a ver qué es lo que pasa una vez que Denji despierte, sin duda alguna es muy probable que este quiera venganza contra Seguridad Pública, además de que también estará muy interesado en saber qué es lo que pasó con Ayuta, y finalmente se nos va a revelar si esta realmente murió, que sería un escenario realmente terrible, aunque Fujimoto la verdad es que puede hacerlo. Honestamente se vienen cosas muy interesantes para el manga, pero lamentablemente tendremos que esperar dos semanas para conocer la respuesta de todo esto, ya que sí, Fujimoto finalmente decidió tomarse un descanso, que la verdad lo tenía bien merecido porque había tenido varios capítulos consecutivos. De cualquier manera, ahora sí terminamos con este video, pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, además de que también voy a leer los dos comentarios que nos dejaron en la review pasada, así es, les dije que aprovechen para comentar ya que los estaremos leyendo, y bueno InnovaPGaming que precisamente salió en el video anterior comenta, mira mamá, aparecí en la televisión XD, y así es, esta ya sería la segunda vez, tienes bastante suerte, además de que también Pepe Nunes nos comenta, Fujimoto está sin dinero, por eso no descansa, bueno parece que ya juntó algo de dinero Pepe Nunes, es por eso que va a descansar esta semana, pero bueno, ahora sí terminamos el video, y sin nada más por añadir, adiós. y sin nada más por añadir,